Ella ilumina cada una de mis mañanas con su sonrisa Su mirada me provoca detener el tiempo y verla todo el día Le encanta leer antes del desayuno Siempre toma su taza de café media llena o media vacía El silencio se vuelve un aliado al permitirnos disfrutar de lo que más nos gusta A mí me gusta ella Nos gusta preparar bocadillos antes de salir Tratamos de disfrutar todos los hermosos momentos que pasamos juntos No puedo evitar pensar que esto es un sueño Me mira y me veo reflejado en su mirada mientras canta Ella es feliz Por las noches solemos ver películas Aunque sinceramente mis favoritas son las de terror Para así tener una excusa extra para abrazarla y besarla Me encanta cuando llega la hora de dormir Delicadamente va cayendo en los brazos de Morfeo Hasta quedar profundamente dormida Aunque en realidad a mí me gustaría seguir hablando De ir a ver Sería así A mí me gusta A mí me gusta Aunque yo A mí me gusta A mí me gusta Solicito permiso Solicito permiso para reiniciar Permiso concedido Procidia Ella ilumina cada una de mis mañanas con su sonrisa Su mirada me provoca detener el tiempo y verla todo el día Le encanta leer antes del desayuno Siempre toma su taza de café Media llena O media vacía El silencio se vuelve un aliado El silencio se vuelve un alcohento El silencio se vuelve Segite mi El silencio se vuelve un alcohento El silencio se vuelve un alcohento De haber se vuelve un alcohento El silencio se vuelve El silencio se vuelve una De haber se vuelve un alcohento A banda S kann Toda Ik